Ante el nivel de desempleo y la carestía de la vida es importante que se lleve a cabo un diálogo que solucione dichas demandas, afirman sindicalista, aunque reconoce que en el país de una u otra manera se ha estado llevando negociaciones entre algunos sectores. Para nosotros hablar de diálogo tiene que ser una actitud demasiada, que haya franqueza y que tiene que haber, antes de decir si un diálogo o no un diálogo, tiene que conocerse cuál es el objetivo central, cuáles son los temas realmente de interés y cuáles son las posiciones posibles que puedan solucionarse en el país. Aquí hay diálogo en este país desde hace rato, aquí los señores empresarios, por debajera, están sus pláticas, están sus diálogos y todo. Los gobernantes, de sea de un país y otro país, tienen diálogo y por un lado dicen, no es correcto eso, están violándose los derechos humanos, están violándose, pero sin embargo conversan. Yo quiero decirte que todo diálogo siempre es bueno, siempre y cuando hay un camino y una base sustantente. Salazar expresó lo importante que es para el país que haya una buena inversión extranjera. De hace años, no de hoy, de hace años, o sea, aquí traemos desde antes del 18 de abril, aquí la inversión extranjera ha caído. Y si no miremos, todo lo que son proyectos, este y el otro, ha sido solo el gobierno, el gobierno, el gobierno y el gobierno. Y entonces, ¿qué sucede? La inversión extranjera, entre más se violenten los derechos a lo interno del país, más se aleja. El único que vemos nosotros aquí que suelta plata es el BESI, que habría que ver por qué suelta esa plata, cuál es la condición que tiene o cuáles son los objetivos centrales. Eso es lo que, pero vemos de lo que sale de plata el BESI, no lo vemos en el sector privado, lo vemos en el sector público. Noticias 12, Darlene Tellez.